¡Hola! Bienvenidos a este video en el cual aprenderemos cómo registrarnos para una cuenta real con TechMill. Al ingresar en la página oficial principal, debemos hacer clic en el botón de color verde llamado crear cuenta, el cual se encuentra en la esquina superior derecha del portal. Al hacer esto, se abrirá un formulario de datos en el cual debemos especificar nuestro país de residencia, lenguaje de comunicación, así como la regulación que deseamos tener, ya sea la FSA de Seychelles o FCA del Reino Unido. La decisión de qué regulación escoger dependerá de las necesidades de cada trader, así como del análisis comparativo que hagan respecto a ambas opciones. Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte o enviarnos un correo a soporte.tickmill.com. Posteriormente, debajo de la opción elegida, se muestra un formulario de datos generales que debemos completar y donde colocaremos el tipo de cliente, ya sea individual o empresa, nuestro nombre, apellido, fecha de nacimiento, contacto telefónico, correo electrónico y confirmar nuestro correo. Se procede a marcar la casilla de que se tiene conocimiento acerca de la política de privacidad para después hacer clic en el botón de color verde de enviar. Luego de esto, debemos validar nuestro correo electrónico, por lo que tendremos que ir hacia nuestra bandeja de entrada para acceder al correo y dar clic en el botón de color verde que dice Verificar correo electrónico. Lo anterior nos va a dirigir nuevamente a la página de Tickmill, en donde se nos solicitarán más datos relevantes para la apertura de cuenta. El primer dato es nuestra dirección personal o domicilio, en donde se nos solicitará estado, ciudad, calle y número, así como nuestro código postal. Es importante mencionar que la dirección debe coincidir con algún documento oficial, ya que, posteriormente, el área correspondiente del broker validará dicha información en sus procesos de verificación. Después de esto, se nos solicitará nuestro número de identificación fiscal, aunque es importante mencionar, en este punto, que no para todos los países se aplica el registrar este dato. También nos solicitarán información referente a nacionalidad, nivel de educación, conocimientos de trading, fuente de ingresos, patrimonio neto y nuestro objetivo de trading. Por último, se realizarán algunas preguntas referentes a nuestra experiencia en trading, con instrumentos derivados de CFDs y Forex, así como preguntas en las cuales se aclara que conocemos el riesgo implícito de este tipo de activos. Finalmente, agregamos y confirmamos la contraseña que utilizaremos y seleccionamos la casilla en la cual confirmamos que conocemos el acuerdo de servicio al cliente, así como la declaración de divulgación de riesgos, la cual es información importante por conocer y dar lectura. Para después, dar clic al botón verde de Abrir cuenta. De esta manera, acabaremos el proceso de creación y podremos continuar a verificar la información. El broker nos enviará un correo en el cual se especifican los documentos a enviar, los cuales son 1. Identificación personal, el cual puede ser el documento nacional de identificación, pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno y 2. Prueba de domicilio, tal como una factura reciente de servicios públicos, estado de cuenta bancario o cualquier otro documento oficial que incluya nuestro nombre y dirección. El siguiente paso es adjuntar los documentos en la plataforma en las áreas de identificación y comprobante de dirección. Es importante saber que el proceso de verificación puede tardar algunas horas hasta completarse. Luego de la verificación, ya estará lista nuestra área de cliente. Si tienes preguntas, recuerda contactar al área de atención al cliente. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.